o estés no quiere hacer la orden en ipal como que hacer la orden ya está de nuevo ya está de nuevo para hacerlo como le hago para escuchar a que tu que crean una cuenta a reproducir ingresa tu apodo ay no mames un teléfono no me jodas listo ya estoy ahora sí pero yo puse reproducir que es esto no como que confirmar pedido puse reproducir ah aquí ay my name is steps and i am brand one challenger player i can play all the girls that you want i like playing adams flex and another funky modes my english not that good but let's play my english not that good but let's play i like play adams and flex and another modes que mentiroso desde cuando le gustan las adams a este niño tan mentiroso que haces eh me como no quieres jugar voy a hacer que juegues conmigo a la fuerza osea vas a pagarme 5 goles para jugar una flex es que ahí dice primer pedido gratis no es ese osea un 1v1 ay no que hueva man man escucha no puedes poner ese audio ese audio es un lugar a escucharlo basta basta amigo por favor i am not good in english but let's play ay dios jajajaja espérate espérate que se la muestre a victor wey no puede ser de victor no lo he visto ay no 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 se oye oye escucha escucha no no entonces no quieres darle flex no la verdad tengo sedes buena a jugar flex no te me metió pero pero les vas a enseñar el audio no no les enseño mira si juegas con nosotros no les enseño nada va en serio en serio osea dicen en serio si 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 Mi inglés no es muy bueno, pero vamos a jugar Es anónimo, ¿quién será este cabrón? Espera, ¿no puedes eliminar eso? Hazlo, hazlo, hazlo Ese güey se mamó, hazlo Y banealo por payasito Llegas y, a ver, te elimina 20 dólares a la hora A Femboy Ari, a ver Basta, basta, no puedo, hasta ahí llegué ¿Qué? Soporte emocional A ver, yo no voy a querer que alguien me soporte de manera emocional Una persona que tenga de foto unánime, bro Chinga tu madre, o sea Es que sería cagado contratar una, güey O sea, tipo, que yo la contrate Para que me dé consejos Y yo estaba hablando súper machista De que, oye, pero yo quiero una chica para que me cocine ¿Sabes? A ver cómo reacciona No mames, güey Es que yo les digo totalmente en serio Yo tengo ideas para videos de un millón de visitas, güey Y ustedes quieren quedarse en la ruina Ah, escucha No, no, no Tú, tú, tú tienes videos para apunarnos a todos Escucha, escucha Hágalo, hágalo Hazlo, hazlo Yo veo tu stream Veo tu stream Veo tu stream Este no tenía... Espera Ya lo descubrió Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué pasó? ¿Qué estás? No, 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 güey, güey Tiene que ver esto Tiene que ver esto Pero qué es Al chile, soy inocente, ya Yo soy inocente, brother Este es, exceso Este es no Ostras Ostras Mi inglés no es tan bien Pero vamos a jugar Mi nueva frase No, 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 no No, no, no Que se fuera, hicieron que se fuera Idiotas Me suena a manada Yo no fui, lo prometo Lo descubrió El Vic Escuchó el de Mario Y luego fue Al tuyo Uy, nos armamos como antes ¿Qué hace ese wey? ¿Qué está haciendo? No, no Casiopeya No, no Kale, Kale Bien Dios, el Víctor es un mongólico Retrasa Víctor si es canzón, wey Velo, velo con tu putas skin de mierda Vic Oh my God Vaya gorda, wey No extrañan No extrañan Las runas de viejitas, wey Que las he seleccionado Las runas de un parciento de críticos Sí, sí, sí Me acuerdo cuando yo iba a Ashe, bro Veinte por ciento crítico, wey Y diez por ciento armadura Ay, no, qué troleadas Había runas que te daban oro por minuto, wey Ah, sí Oh, ¿y te acuerdas de ese hechizo, bro? Que si te morías, activabas el hechizo y revivías Revivir No, no, no Bro, ¿te acuerdas de esas torres feas que pusieron cerca de la base? Que en vez de disparar, era un rayo láser Ese rayo derretí así, te quedas ahí parado Ese rayo lo que hacía era darte ansiedad Ponte a pescar, queo No, pero eso no sé si hacía antes Ay, no Todo por pescar, todo por pescar Eso no me daba, huevón Pana, no, pana, no, pana Cásquelo, cásquelo, cásquelo Rompalo, 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 rompalo No, no, no tenía la cu Cuando jugaba el guantelete ese, y él lo entope Sí, el Fizz tanque, huevón El Fizz tanque con Trinidad Ah, ese Fizz era bot, brother Lurgotdiejo, Lurgotdiejo con el... Oh, con la megaínsec Bueno, pero lo que se llama más asco era la ulti, tío Aquí está la Leblanc Te la curo, te la curo, te curo todo Pa' el 10 Rota, hijo de... Rota, aquí está la Leblanc Tiene de tiempo no derrotaba, queo Ese es cierto Levo la kill en la listar de mierda, man Igual que en los viejos tiempos, bro Bueno, eso no cambia Pero nos empujaban Te decía que sí Well played Estoy yendo, Víctor Qué bueno ahí No, 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 no No, 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 te esquivas No te mueras No, no, no Se acuerdan la primera vez La primera vez que jugaron Yasuo Eso sí fue una experiencia, man Uy, yo no podía pasar la R No, no hice el spacing bien, güeyo Tranqui, papu, tranqui Ya llegó el jungla Oh, wow, el jungla Wow No, 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 no Me acuerdo cuando uno jugaba a Loli, hijo de su madre Pinche Víctor y sus decisiones todas estúpidas Mira, Kevo Lo viamos, lo viamos, lo viamos Procre toda la vida, no mames Tranqui, tranqui, tranqui Entra ahí Ayudar, ceviche Ceviche Ceviche, ulteate, piase algo Es un twist de fe, man What the fuck Ceviche No me jodas, chica tu madre, bro El bro tenía dos opciones Ultear o ser un estúpido Por tumbarme, pendejo Dale, dale, muchas gracias por tumbarme ¿Qué pasa? A ver, ¿Víctor Koch? No ¿Cuál es? Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, no, no, ya no quiero jugar esta partida Ya no quiero jugar ¿Yo? Qué buena Se lo lleva Se lo lleva, brother What the fuck Porque el que está en la línea superior Nunca está Porque les dije que soy modo de baos Mira, mira, mira Oh, qué malo que te... Este baos, güey No me lo puedo creer Oh, sí lo maté ¿Aca, acá, acá? Holy shit Vamos Tu fue una gana a la vieja escuela Put on all schools, güey, ok? Ay, ay, ay Una idea bien loca, donde quiera Vamos Hey, el chino es fan, ¿verdad? Yo soy Poser Yo soy Akedin desde que hacía videos de lo... Yo soy Hater Compa, que escucha puro Pedro Infante Yo escucho Panda, güey ¿Sabes? Puro... Puro de alternativas Miren, miren el reel de Mega, güey A ver, a ver, enséñalo, enséñalo, vamos Dejalo, te aguanto, te aguanto, te aguanto Oh, mis abuelos conociéndose, a ver ¡Qué huevo, güey! Oye Mami, ¿quieres bailar? ¿Sí? Uno Oye Parece que Mega porque soy Lanchis ¿Qué tal? ¿Sí? Uno Está muy buena, bro Está muy buena, bro Mata, man O sea, Mega ya encontró lo suyo, bro Ya encontró algo donde es chistoso el güey ¡Machista! ¡Voy ser un p***o machista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos tú y yo? Humilla bien loca, loca, loca Bien loca, 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 ma ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos tú y yo?